¡Hola! Este es el resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela. Compartiremos con ustedes las noticias más importantes referentes a nuestra querida ciudad. Esta es la edición del lunes 13 de enero, tercera semana del mes. ¡Bienvenidos! Iniciamos esta edición del resumen de noticias de este lunes 13 con una nota con el intendente Adalberto Papp, quien en horas de la mañana realizó un recorrido por los canales de alrededor de la ciudad luego de las grandes lluvias que sufrimos el día domingo. Buen día. La verdad que yo pensaba que este año nos íbamos a salvar, pero bueno, evidentemente seguimos con los problemas climáticos, no solo acá, en todo el país y en el mundo entero. El calentamiento global está afectando a todo el sistema climático. Y bueno, acá estamos parados frente a un canal que viene de friva. Está totalmente colmado de agua y realmente lo que vemos es que la gente de la zona acá habla de que llovió más de 100, no sé, mucho más de 100, me dicen la gente que ve acá, porque realmente este canal, si hubiera llovido 100 nomás, no puede tener la cantidad de agua que tiene. Está circulando hacia Villanjera toda esta agua, pero no hay ningún problema por el momento, porque los canales de desagote de Villanjera están desagotando muy bien. Ayer, a la hora que llovió, eran las 3 de la tarde, terminó de llover aproximadamente, eran 100 milímetros que se dijo que cayó según las mediciones de varios ciudadanos de Villanjera, y se tapó entera la ciudad de agua, porque no era el milimetraje, sino el tiempo que llovió. Cayó en media hora, una hora, una hora y media, 100 milímetros, tapó toda la ciudad prácticamente, mi casa, para llegar a mi casa, yo porque yo estaba justamente saliendo de un lugar, para llegar a mi casa me costó mucho en el auto, en el Peugeot, estaba entrando agua a mi casa, así que mi casa es famosa también, porque es el de Elisandro de la Torre, donde es baja y donde es agua. Es decir, me sorprendió la cantidad de agua, y en tan corto tiempo, la cantidad de agua, en corto tiempo, produce este tipo de anegamiento, pero son momentáneos. Ya la ciudad, prácticamente en 6 horas, desagotó prácticamente toda la ciudad, el centro, y hay barrios que todavía no se desagotaron, porque siempre fueron bajos. Son asentamientos que fueron bajos, y estamos solucionando como podemos, dentro de nuestra posibilidad, y siempre vamos a seguir solucionando, pero son muy costosos hacer algo que ya está mal hecho desde un principio, y hay que seguir mejorando, y lo vamos a seguir mejorando, pero tenemos que ver ahora cómo solucionamos temporalmente y momentáneamente este problema, vamos a poner toda la máquina a disposición del trabajo que hay que hacer, y el personal municipal también, y lo que yo veo, que por ejemplo, ya hablé con la provincia, hablé con la gente del gobernador, para ver qué tipo de ayuda podemos recibir, para poder dar soluciones a todos los problemas que están existiendo en este momento, que siempre traen problemas, de que el anegamiento de agua produce lugares lugares donde se puede caminar, transitar, trabajar, así que bueno, ahora estamos viendo, caminando con Dani un poco por la zona, y viendo cómo está la zona. Recién un colono salió de acá, justamente de este puente, nos decía que acá le llovió más de 100, y realmente estaba preocupado, porque no por lo que llovió, sino que el tiempo componga, porque los canales de desagüe de Villángela funcionan muy bien, están desagotando todo Villángela, la calle Lisandra la Torre, que es la mía, por ejemplo, ayer estaba totalmente tapada y entraba agua al garage, hoy no hay agua ya en esa calle, pero contra la naturaleza, contra el desastre climático, no se puede. Nosotros lo vamos a hacer siempre lo que hicimos, seguir trabajando en función de lo que podemos, en función de la capacidad técnica y operativa y económica que tiene el municipio, y vamos a pedir ayuda a la provincia para que hace falta algún tipo de colaboración de parte del gobernador del Chaco, porque siempre está a disposición, así que vamos a hablar con él, ya estamos hablando con él. La ciudad está bastante bien, y yo creo que es cuestión de horas, se está yendo todo el agua, en seis horas desagotó prácticamente todo el centro de la ciudad, los canales estaban bastante limpios y presentados, porque hemos trabajado mucho con las máquinas, pero siempre crece maleza nuevamente, hay que hacer mantención, pero la mantención de los canales es muy costosa hoy en día. Una máquina retro que trabaje todo el día gasta 20.000 pesos de combustible, así que hoy en día ya no son monedas, son muchos pesos para mover una máquina, entonces lo que necesitamos, si vamos a mantener los canales, es una colaboración del gobierno provincial para ver cómo hacemos, nosotros no tenemos problema de poner la maquinaria nuestra a trabajar en función de los canales, pero los recursos que tenemos son limitados, hay muchos recursos limitados, primero hay que pensar, se pagó más de 40 y pico de millones de pesos en fin de año, fue el de Alinaldo y ayudas sociales, es muchísimo dinero para el municipio de Iránza, se vuelca la actividad comercial de toda la zona, pero también después de eso tenemos que pensar en hacer obras, pagar matinaria, pagar todo el personal y las asistencias sociales que se hacen permanentemente y son muy costosas también. Pero Iránza siempre tuvo, por lo menos hasta ahora, una administración que pudo afrontar en forma individual y sin ningún tipo de subsidio todo esto de lo que está pasando y lo que pasó. Esperemos que podamos seguir así, lo que pasa es que la economía se está presentando bastante difícil, el cambio del gobierno hace que se estén planificando muchas cosas, pero no se logran todavía los resultados que queremos porque es muy corto el plazo de cambiar todo un sistema económico que venía en recesión. Así que por eso esperemos que se solucione todo, si Dios quiere vamos a seguir adelante, que tenga paciencia la gente porque nosotros estamos a disposición de la gente y sabemos que contra la naturaleza no se puede. Echarle la culpa al que quieran porque se inunda en una hora el pueblo, ya, bueno, son cosas de que se le ocurra hacer eso, pero yo creo que acá hay un problema natural, un problema de desastre climático que está sucediendo en muchos lugares y gracias a Dios por ahora nosotros estamos todavía sin ningún tipo de problemas mayores. Así que vamos a seguir adelante y muchas gracias por la atención. Hoy, lunes, también comenzó el operativo que organiza el ANSES junto a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Ángela en el SIC, Centro Integrador Comunitario. En esta oportunidad, durante esta semana, comienzan los operativos sobre la tarjeta alimentaria. Sobre esto nos habla la jefa de ANSES, Ana Carrera. Vemos la nota. Hola, buen día, ¿qué tal? Primero agradecerles que estén acá, como siempre. Sí, este fue un trabajo conjunto, en verdad no fue un operativo de los trámites que siempre realizamos, que son presentación de formularios, y todo lo que hace a las cosas que se realizan, a los trámites que se realizan en ANSES. Sino que acá lo que hicimos, ante un pedido específico, luego de la reunión que mantuvo tanto la Secretaria Laura Nis, encargada de Desarrollo Social Local, como el señor Intendente Titipap, acerca de las tarjetas alimentarias y sus beneficiarios. Volvemos a repetir, como sabemos, los beneficiarios de las tarjetas alimentarias van a ser las mamás que cobren asignaciones universales por hijos hasta 6 años, los niños que tengan hasta 6 años, las mujeres embarazadas que cobren asignación por embarazo, más de 3 meses de embarazo, y las mamás que cobren o los niños que cobren asignación universal por hijo con discapacidad. Bueno, lo que en verdad estamos haciendo, y lo vamos a hacer, eso quiero hacer hincapié durante toda la semana, acá en el SIC, en el horario de 8 a 12, es la actualización de datos, y el por qué. Esta actualización de datos no solamente va a servir al ANSES, porque lo que nosotros vamos a ir, acá vinieron hoy y se atendieron a 200 personas, dimos 200 números y ya dimos ya 600 números, en verdad, para mañana y para pasado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es poniéndole, porque mucha gente a veces cambia el número de teléfono, o se cambió de domicilio, es actualizar los datos en nuestra base de ANSES, esa es nuestra colaboración. Nosotros con todos los datos que dejaron las mamás, o los papás que vinieron, vamos y actualizamos los datos en esa base, acreditación de datos personales en esa base de ANSES, para que le pueda llegar esa tarjeta. Esto fue coordinado, como te vuelvo a repetir, con la Intendencia, con la Secretaría de Desarrollo Local, y como te decía, por la reunión que tuvieron con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, a través, por las tarjetas alimentarias, que en principio, a finales de enero, estarían llegando a cada persona a su domicilio, tomando, vuelvo a repetir, la base de datos de ANSES. Nosotros lo que hacemos es, nosotros estamos dando números, es más, nosotros ahora ya se atendieron 200 personas, damos 200 números por día, para ser ordenados, si tenemos que hacer otra semana, la vamos a hacer, están dados números hasta el miércoles, pero aquella persona que quiera venir mañana, ya a buscar el número, para el jueves, que lo venga a buscar, porque la gente de Desarrollo Social, está acá trabajando a full, para actualizar justamente este dato, que no solamente nos van a servir a nosotros en ANSES, sino también para la Secretaría de Desarrollo Local, que está armando un padrón, porque siempre hay algún beneficio, entonces ya ahí quedan los números de teléfono, y las direcciones, y las edades de los chicos, que eventualmente puedan llegar a necesitar algo. También quiero decirles, que este tipo de actualización de datos, de ADP, de ANSES, se lo puede hacer también, a través de la página por internet, es decir, que aquellos que no quieran concurrir al ANSES, perfectamente lo pueden hacer, a través de la página de ANSES, con una clave de seguridad social, y actual, cuando decimos, hablamos de actualizar datos, significa más que nada, los números del teléfono, y la dirección, porque el Banco del Chaco, va a tomar eso, para otorgarle su tarjeta alimentaria. Villa Ángela, late el carnaval. Los super carnavales, villangelenses, te esperan, con todo el brillo y el color, que harán vibrar, a toda la región. Arasunú, Jawaianas, Bahía, Zamberos de Itaverá, La Nueva, Arasunito, Jawaianitos, Bahianitos, y Zamberitos. 25 de enero, primero, 8, 15 y 22 de febrero. Villa Ángela, late el carnaval. A continuación, compartiremos con ustedes, la nota, sobre la actividad cultural, que se realizó, el día sábado 11, en la sala Bernardo Álvarez. La presentación, fue de una obra de teatro, llamada, Casados hasta que la casa no se pare, dirigida y actuada, por Gastón Pérez, acompañado por Valeria Sosa. También nos habla de la nota, la secretaria, Laura García Anís, quien participó, como espectadora de la obra. Vemos la nota. La verdad que es muy gratificante, lo que sucedió esta noche, es decir, venir a una obra de teatro, aquí en Villa Ángela, en verano, como en las grandes ciudades, una propuesta más, para los que se quieran acercar, aquí en Villa Ángela, recién terminamos de ver la obra, Casados, con los actores, Gastón Pérez, y Valeria Sosa, la verdad que una obra fantástica, no la quiero comentar, para no espolearla, como se dice en las películas, pero la verdad que estuvo muy bueno, muy buena la propuesta en realidad, y muy buena por parte de Cultura, el apoyo a este tipo de teatro independiente, que, como lo decía Gastón, recién cuesta mucho, pero está bueno que el público apoye. Yo creo que se tiene que recuperar esta cultura, porque, bueno, como saben, yo no soy de acá de Villa Ángela, y desde que yo vine a Villa Ángela, lo que más me gustó, fue que siempre tenían propuestas teatrales, que podíamos disfrutarla en familia, o en pareja, o solo, con amigos, entonces, eso está bueno que se recupere, se había perdido un poco, pero, ojalá que se vaya recuperando, y en esta época, que por ahí hay personas que no podemos ir de vacaciones, o que no vamos, o por el trabajo se nos dificulta, poder disfrutar de otras obras, en las grandes ciudades, poder ver aquí, también con el mismo nivel de actores, porque la verdad que son dos actorazos, está muy bueno, y así que, bueno, aprovecho para invitar, que el viernes, se va a presentar nuevamente esta obra Casados, todos los que no pudieron venir hoy, pueden asistir, es una excelente propuesta, pueden venir en familia, tranquilamente, y pronto, esperando también, con muchas ansias, Villangelísima, La Maestra, que son obras que ya se han presentado, pero que Villangelísima, tengo entendido que está un poco renovada, y bueno, y La Maestra, está para verla muchas veces, a mí me encanta esa obra, así que, creo que está para verla repetidamente, y los que no la vieron, que vengan a descubrir esta gran obra también. Es una sala totalmente climatizada, tiene una muy buena visión, tanto desde el primer lugar, como hasta el último, generalmente, nunca me siento en los primeros lugares, siempre estoy como atrás, también por el horario que por ahí llego, pero, la verdad que tiene una muy buena capacidad, muy buena, o sea, es cómodo, y la climatización, que en este tiempo de verano, es lo más importante para nosotros los chaqueños, está sumamente adecuada. Estamos felices junto con Vale, creo que compartimos la alegría y la emoción esta, de ver que la gente haya acompañado el espectáculo, y estamos felices, teníamos ganas de estrenar una obra en el verano, bueno, pasó con Casados hasta que la casa no se pare, una comida corta, pero que deja con ganas de seguir viendo teatro, que esa es la idea, así que, para aquellos que no pudieron ver, hoy la función, por varias razones, porque no pudieron venir, o porque, podemos decir que, estuvo, sale ayerísima, las entradas completamente agotadas, algo que no, no es normal que suceda, en las obras de teatro independiente, aquí en Villa Angla, y bueno, sucedió, así que estamos, ahora tenemos que festejar. Sí. Yo, justamente dije eso, cuando terminó la obra, de que, por fin tenemos teatro, en el verano, se vienen los carnavales también, así que es una buena propuesta, para carnaval, y teatro, que hayan actividades artísticas, en paralelo, y está muy bueno. Bueno, sí, Casado, es una comevia, como bien dijiste, trata un poco de un matrimonio, que está desgastado, por los años, por la cotidianeidad, y bueno, en el rancurso de la obra, van sucediendo, algunos imprevistos, estaría muy bueno, que puedan venir, y sorprenderse, en ese sentido, así que bueno, invitarlos, como dijo Gastón, nuevamente, que nos acompañen, el próximo viernes 17, en la Casa del Bicentenario, a las 10 de la noche, sería la segunda función, durante la semana, vamos a estar, por diferentes medios, y redes sociales, dando información, de ventas anticipadas, y horarios, pero agradecer, a la comunidad, una vez más, por habernos acompañado, a Gastón, por la invitación, y a todo el público, que la verdad, que como dijiste, sala totalmente llena. Cada función, se disfruta, porque es lo que amamos hacer, no irnos de vacaciones, y decir, bueno, quedamos en Villa Ángela, y hacemos lo que nos gusta, es un privilegio. Recordamos, junto a ustedes, la última reunión, de gabinete, que realizó, el Intendente Adalberto Papp, junto a todo su equipo, de gobierno, durante la semana pasada, en la misma, habló, sobre la forma, de organización, de trabajo, para esta gestión, 2020, vemos la nota. Sí, mira, nosotros empezamos, el año 2020, con, una perspectiva, de trabajo, muy amplia, con mucha ambición, de hacer las cosas, bien, y, y siempre, hacemos este tipo, de reuniones, periódicamente, con todo el equipo, de gobierno, con todo el equipo, de la gestión, y con todos los concejales, porque realmente, nos interesa, trabajar en equipo, yo que sé, que como Intendente, solo, o el Gobernador, solo, o el Presidente, solo, como lo dijo, el mismo, doctor Fernández, no se logra nada, acá tiene que haber, un equipo, completo de trabajo, con los mismos, fines, con la misma, sinergia, que nos, orienta, a seguir trabajando, en forma conjunta, y con objetivos, comunes, objetivos comunes, tienen que estar fijados, por todos los funcionarios, del municipio, en cuanto, por ejemplo, al protocolo, de compras, mejorar, el sistema de compras, mejorar, todo el sistema, de presupuestos, y recursos municipales, sabemos que hoy, hay una recesión nacional, provincial, y municipal, a muchos municipios, les cuesta pagar, los sueldos, nosotros pagamos, sueldo y aguinaldo, en tiempo y forma, pero también, lo hicimos, porque hay un equipo, de gobierno, hay un equipo, económico, que acompañó, esta gestión, en los cuatro años pasados, y cuando vino, la recesión, y el problema, de la coparticipación, que no llegaba, al valor, que nosotros necesitamos, para pagar sueldos, y todos los proveedores, y obras, que estábamos haciendo, pudimos hacerlo, igual, pagamos todo, porque teníamos, ahorros, ahorros, que habíamos acumulado, durante estos años, y que algunos, criticaban como, que era algo malo, yo creo que, el que ahorra hoy, en día, y tiene una caja segura, fortalecida, fortalece la familia, municipal, fortalece a la comunidad, de Villángela, fortalece a todo el equipo, de gobierno, entonces, eso, es lo que nos va a dar, la fortaleza a todos, cuando nosotros, podemos hablar, de planificación, y de acciones, de gobierno, tenemos que ser claros, que podemos planificar, podemos decir, que vamos a hacer, muchas cosas, pero si es realmente, esa planificación, no la podemos ejecutar, y llevar a la práctica, porque no tenemos recursos, podemos hablar, día y noche, pero realmente, no se va a concretar, hay que ser coherente, y hay que ser serios, y también, saber, lo que uno puede proponer, como obra pública, y gasto público, de lo contrario, muchas veces, pasamos a ser, simples, voceros, y, divulgadores, de proyectos, que nunca se ejecutan, yo creo que la política, cambió, la política tiene que cambiar, y tiene que seguir cambiando, para beneficio, de la comunidad, de Villancra, del Chaco, y del país, estoy viendo, que en muchos lugares, también están haciendo, ya, el trabajo que está haciendo, el municipio de Villancra, con protocolo de compras, se está haciendo, también, muchos se fijaron, congelaron sueldos, en funcionarios, y diputados, en distintas provincias, yo creo que eso, también es importante, porque el ajuste, tiene que ser para todos, para los políticos, que ejercemos, la función política, y para el pueblo en general, yo creo que así, se ve de otra manera, tiene otra visión, un ajuste, le llamamos nosotros, una reducción de gastos, diría yo, tiene otra visión, porque todos, se comprometen, en forma compartida, a asumir, esos costos, que cuesta llevar adelante, un municipio, que no tiene, los recursos, a veces, que necesita, por ejemplo, nosotros, del julio, agosto, del año pasado, venimos recibiendo, menos coparticipación federal, que lo que estamos gastando, pero gracias, como dije, al ahorro que hemos hecho, pudimos seguir, con todo lo que estábamos haciendo, y pagar sueldo de guinaldo, pero por supuesto, ahora estamos planificando, y reorganizando, nuevamente el equipo, en base, al plan, del gobernador Capitanich, y estamos fijando objetivos, y los objetivos, son primero, transparencia, austeridad, compromiso, humildad, nada de egoísmo, en el equipo, estar todos unidos, y con el fin, de seguir mejorando, nuestra ciudad, y fijarnos nuevos objetivos, fijarnos objetivos de máxima, para mejorar la ciudad, todos los días, no tenemos que quedarnos, con lo que ya hicimos, porque si no, uno pierde, el entusiasmo, y la vocación, yo creo que tenemos, que seguir pensando, en que Villanueva, necesita mucho más cosas, más pavimento, más ripio, más viviendas sociales, más funcionarios, comprometidos, con la gestión, siempre estamos abiertos, a incorporar, gente nueva, profesionales nuevos, en todos los aspectos, y siempre le pedimos, lo mismo, a todos los chicos jóvenes, que vienen acá, yo le digo siempre, tienen la ventaja, que acá le pedimos, transparencia, compromisos, ganas de trabajar, que hacen a la persona, al ser humano, hacen la formación profesional, la formación personal, de cada uno, y defendiendo los valores de la familia, de la familia misma, de uno mismo, y de la familia de Villángela, así que por eso, nosotros seguimos, en esta forma, de hacer política, creo que el pueblo, respondió, con los votos, y por eso, seguimos reafirmando, lo que venimos haciendo, hace cuatro años atrás, y queremos mejorar, queremos ser más eficientes, en todos los aspectos, sabemos que el combustible, aumentó mucho, cuando valían mucho, 600, 700% menos, hace cuatro años atrás, entonces eso, la devaluación de la moneda, tuvo un 1000%, un 800, 900% la devaluación de la moneda, actual, de hoy, del peso nuestro, es decir que, esa devaluación, y toda la inflación que hubo, no nos permiten a veces, hacer los trabajos, que tenemos que hacer, como servicios, pero también los servicios, aumentaron en función de eso, la máquina vale más cara, el repuesto vale más caro, el combustible vale más caro, el operador, también quiere cobrar más, porque no le alcanza el sueldo, todo es una cadena, de cosas que hay que hacerlo, pero si el pueblo de Villancra, quiere un cambio, quiere un compromiso, de la comunidad, y de los políticos, que estamos ejerciendo la función, acá está el compromiso, acá está fuertemente comprometido, el municipio de Villancra, con todo lo que hay que hacer, por la ciudad, necesitamos el acompañamiento, de siempre que tuvimos, los amigos, los conocidos, los familiares, le agradecemos a todos los familiares, nuestros mismos, que soportan muchas veces, reclamos de todo tipo, yo tengo la crítica familiar también, porque siempre, me están diciendo, falta acá, falta allá, falta esto, vamos a hacer todo, pero falta tiempo también, digamos, nada se cambia, una política nacional, de recesión, no se cambia, de un día para otro, una política macroeconomía, donde hubo mucha dispersión, de dinero, se fue mucho dinero, al exterior, por el manejo financiero, el dinero que llegó prestado, ya no está más prácticamente, en el país, no se volcó, a las obras públicas, que necesitamos, o a que viva mejor, la comunidad, en general, ese dinero, entró y salió, entonces, lo vimos pasar, nosotros seguimos, con las deudas, seguimos con los problemas, seguimos con los déficits, entonces, tenemos que reactivar el país, así como lo dice, el presidente, el gobernador, reactivar el país nuevamente, estamos poniendo profesionales, para que se, haga un trabajo de, iniciar, todo lo que sea, trabajo genuino, huertas, granjas, quintas, el que tenga iniciativas, de algún tipo, empezar a ayudar, para que se autoabastezca, a la comunidad de Villancla, con todo lo que sea, este, todo tipo de alimento, y también, puedan aprovechar, los productores locales, de vender, a la tarjeta alimentaria, que va a ser, una tarjeta, que se va a entregar, en un momento, lo va a entregar, con el Chaco, coordinado, con el ANSES, esa tarjeta, va a servir, para que las mamás, puedan comprar, la leche, la carne, la fruta, y la verdura, que es los alimentos básicos, para que los chicos, crezcan bien, pero, también, si hay productores locales, que pueden entrar, en el sistema, vendiendo, lo que produzcan, eso va a incentivar, también, la producción local, y va a incentivar, el trabajo, genuino, de nuestra comunidad, así que, eso es fundamental, también, para seguir adelante, y que, a un futuro, no digo, en un año o dos, pero, tener ya, una producción propia, y que sea, autosustentable, para toda la comunidad de Villancla, y toda la zona, por eso, les digo, al pueblo de Villancla, tienen un equipo, que trabaja cada día, con más ahínco, con más dedicación, nunca, tenemos rencores con nadie, vamos a seguir trabajando, como siempre lo hicimos, este, estos cuatro años, fueron de mucha experiencia, positiva, y muchas veces negativa, pero lo tomamos todo, como positivo, en definitiva, terminamos cuatro años, de gestión difícil, la terminamos bien, y subimos el ejemplo, un poco, del manejo austero, y comprometido, lo que es la política, que hoy necesita, todas las comunidades, del país, así que, por eso, le agradezco, a toda la comunidad, a los amigos, al equipo de gobierno, a todos los funcionarios, que han trabajado, todos estos años, junto a mí, que han cumplido, con los requisitos, y lo que yo les solicito, y que todos, en conjunto, definimos, y hoy, por ejemplo, tuvieron presente, muchos funcionarios, de los cuales, todos saben, lo que queremos, y todos tienen objetivos comunes, y tienen objetivos, de máxima, para nuestra ciudad, por eso, yo le digo a todo, el equipo, y los jóvenes, que se incorporan, este municipio, está abierto, y no tenemos problema, de tener, profesionales jóvenes, y capaces, y cuando más capaces, mejor, no tenemos problema, porque yo, nosotros, no estamos ocupando, un cargo, y estamos atados, al sillón, nosotros estamos, en un momento, pasamos un momento, de gestión, y yo creo, que llegará el momento, que tiene que venir, otro, a gobernar Villángel, y que sean jóvenes, capacitados, comprometidos, y honestos, eso estamos formando, aquí en Villángel, los cuadros políticos, que queremos, son de ese estilo, y de ese nivel, y queremos, demostrar lo que se puede, porque ya lo demostramos, estos cuatro años, así que lo vamos, a seguir demostrando, y por eso, seguimos, en esta política, y seguimos hablando, permanentemente, en la gestión, y estas reuniones, se hacen, cada 15 días, cada 20 días, cada mes, y ahora estamos, iniciando todo de nuevo, le pido a la gente, que sepa, que tiene un tiempo, toda esta planificación nueva, nacional, provincial, y municipal, porque acá hay que ver, si las viviendas, de autoconstrucción social, no van a recibir, algún aporte, de nación o provincia, porque nosotros, hasta ahora, lo hicimos con aportes municipales, es único en el Chaco, y en el país, pero, pero, tenemos en cuenta, que tenemos, acotados, los aportes municipales, ahora, está llegando, menos, coparticipación, entonces, una casa, no se hace, un día para otro, un pavimento, no se hace, un día para otro, ripiado, por todos los barrios, que ahora está, el servicio de ripio, está cortado, por las piedritas, que están en receso, no se hace, un día para otro, todos tienen su tiempo, todos tienen su, su espera, todos tienen su organización, todos tienen su planificación, y va a llegar, porque este gobierno, lo que tiene es compromiso, y determinación, sabemos lo que queremos, sabemos cómo conseguirlo, pero también, pedimos la paciencia, y el acompañamiento, del vecino, en todos los aspectos, porque lo vamos a seguir haciendo, de forma conjunta, dialogando, hablando, y en este equipo, también, hablamos en general, de todo lo que se hace, y que haya una comunicación, permanente, porque eso es transparencia también, es decir, que se comunique lo que se hace, donde se hace, cómo se hace, cómo se trabaja, entonces, todos estamos involucrados, todos podemos colaborar, de alguna manera, para que el equipo, siga cada día mejor, por eso, gracias a todo el equipo municipal, a todo el equipo de gobierno, gracias a los concejales, gracias al pueblo de Villanje, y gracias a todas las familias, de Villanje también, a los amigos, que nos acompañaron siempre, y seguiremos estos cuatro años, con mucho compromiso, y si Dios quiere, tengamos salud, para poder seguir poniéndole, todas las pilas, que hagan falta, para que nuestro gobierno, se acadea mejor. ¡Gracias! Esta fue la edición, del lunes 13 de enero, recuerden acompañarnos, por la FM 87.9, de 8 a 12, gracias por acompañarnos, los esperamos nuevamente mañana, tengan una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!